Para todos los pequeños de la casa les tenemos ahora una película que sabemos que les va a gustar. Oigan niños, si ustedes están muy pequeños a lo mejor no van a recordar los siguientes títulos que les voy a mencionar, pero vayan con sus papás y pregúntenle sobre Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga y hay otro personaje que se llama Sean. Este es un pequeño borreguito y todos estos personajes que te acabo de mencionar tuvieron su oportunidad de traernos todas sus aventuras en la gran pantalla. Y ahora en esta ocasión la gente que está detrás de todos estos proyectos nos trae una nueva aventura para que conozcamos a este cavernícola que lleva por nombre Duke y está también Cerdo. Es como que un jabalí cerdo, pero eso no le quita lo divertido. Resulta que toda la tranquilidad en la cual vivían estos cavernícolas se ve destruida y terminada por unas personas que están llegando a colonizarlos, quieren quitarle las tierras y todos estos son los hombres que vienen de la edad de bronce. Se acabó la edad de piedra, comienza la edad de bronce. Todo está tratado con mucho buen humor, de repente le dicen, oigan cavernícolas ustedes ya son obsoletos, lo nuevo es esto y venimos a apoderarnos de estas tierras. Obviamente los cavernícolas no se quieren dejar vencer, pero están muy confundidos porque ellos pueden imaginarse que lo único que han logrado cazar son pequeños conejos. Nunca se han atrevido a cazar grandes mamuts y deciden pues ir con estas personas de la edad de bronce y decirles a ver qué podemos hacer para recuperar nuestras tierras. Por ahí había unas pinturas rupestres muy extrañas, no lograban identificar qué es lo que les quería decir. Estos símbolos o estas imágenes, poco a poco se empiezan a dar cuenta que todos los antepasados de estos cavernícolas, les encantaba jugar fútbol, así es que a todos los niños que sean amantes de este deporte, pues qué creen dentro de la historia, va a haber mucho fútbol y vamos a ver este partido buenísimo entre los hombres de la edad de bronce contra los cavernícolas. Y adivinen qué van a ganar el que resulte vencedor de este partido, pues efectivamente se va a quedar con todas las tierras. Lo que no nos gustó es que hubiéramos preferido que se centrara solamente en la edad de piedra. Habría muchas historias que contar y muchos personajes por presentarlos. Y algo que nos gustó fue la animación. Todas estas películas que te mencioné al principio de este video nos han acostumbrado con este tipo de animación stop motion. Imagínense la larga labor que puede llegar a tener un proyecto detrás de toda esta idea. Gracias a todos estos elementos que tiene la historia, nosotros le vamos a dar una calificación de dos estrellas y media. Esta es una recomendación más para que ustedes la consideren para lanzarse el fin de semana. Les aconsejamos que antes de ir puedan consultar la cartelera para saber qué horario les conviene y cuál es el complejo que queda más cerca de donde se encuentren. Agradecidos con todas las personas que nos han dado like y que nos han dado seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Mi nombre es Jacinto Vasquez y esta fue una producción de Arturo Faz. Nosotros nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 Gracias.